La Navidad Es un encuentro con Dios, un encuentro con las cosas buenas que nos rodean y nos quieren como nuestra familia. La Navidad es una fecha alegre de vivir y de disfrutar. Con este teatro os queremos mostrar más que ese sentimiento de alegría, ese sentimiento que hace que la paz, solidaridad y alegría crezcan en cada uno de nuestros corazones. Con ánimo que disfrutemos este ratito que con mucho esfuerzo hemos preparado y con la intención que no tengáis en cuenta nuestros fallitos que a pesar de los días tan duros de ensayo seguimos teniendo. Esperemos que os disfrutáis y lo viváis igual como nosotros lo hacemos y disfrutando tanto como el año pasado o más. Tras la pasada famosa que organizamos las Navidades pasadas este año, os dejamos con una carpintería aún más particular, la Carpintería de Joaquín. Muchas gracias y que tengáis una feliz Navidad y una buena entrada del año 2012. Muchas gracias. Años, tantos como tenía la posada famosa que el año pasado se habló, que existía en un rinconcito de Jerusalén una carpintería más bien humilde, en la que había varios trabajadores que no estaban muy contentos en su trabajo, pues su jefe era más bien atacado. Además, corría en tiempos difíciles y ya se sabía. ¡José! 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 ¿Qué horas son estas de venir? ¿Qué horas son estas, José? ¡He pinchado la bicicleta! ¡José! 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 ¡Que la silla hay que terminar! ¡Hay que terminar la silla! ¡Que está enterando para que lo bajen! ¡Para que lo bajen! ¡Pero como me han devuelto el expedido de la semana pasada, me han devuelto! ¡Y tú sabes por qué! ¡No lo han devuelto! ¡Mira! ¿Tú te crees que las puntillas para entregarlas? ¡Tú te crees que esto se puede entregar! ¡Un francisco! Si hay mucha crisis, mira, tú te crees que esta silla se puede entregar y por eso me la devuelto y no me la paga, mira, mira toda la factura que tengo, mira, una factura, dos facturas, tres facturas y mira, un montón de facturas, sin pagar, porque no me la pagan, te están queriendo. No, si, y tú te crees que es una garlopa, si esto es un trozo de palo, me la he puesto la silla, me se la has puesto, tú tienes que negar, toma, no sé, no te vas a enterar, me debes de ver el mes hoy, te enteras, y este mes ya va pasando, y no he visto todavía ni un él. Pero es que ni lo vas a ver. Que hay mucha crisis, o sea, hay mucha crisis, fíjate tú si hay crisis, fíjate tú si hay crisis, que los reyes magos tienen que venir andando porque le han quitado los camellos. Tan solo uno viene en un carrito, porque nosotros estamos de su pueblo de los camellos, te están querándose, con la crisis no se puede andar, no se puede vivir. Mira, te quiero ahora. Yo. Tú, tú ya vas a tu casa. Yo te ría por ti, no te ría. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Y dice, mi mujer está embarazada. Y el niño cuando ve ella, no va a entender de qué. Otro leído. No va. Pues ten cuidado, que ya eres muy grandecito. Ten cuidado y no vayas a embarazada. Que la crisis es muy mala. Y este negocio es muy malo. O sea, que te va a quedar en la calle parada. Mira, este hombre tiene mucho alcohol. Le tienes que pagar. Porque estás creando un niño. Tantela. Yo no me he entregado. Yo no me he entregado. Porque todo. Me hubieran tenido que dar. Que el negocio es un niño. Y el negocio no da para más. Están entregados. ¿Y ese cómo lo pone? Yo no voy, qué Dios puede volver. Voy el negocio. Yo no veo el negocio. Joaquín y su mujer, junto con José y su esposa, se las prometían muy canutas. Aunque no se esperaban los acontecimientos que iban a pasar delante de sus ojos. Todo iba a cambiar. El pueblo se iba llenando de gente admirada. Y según comentaban, se iban a disponer a visualizar un acontecimiento único. ¿Pero qué les iba a suceder? Al menos el pueblo, ante tantos turistas, iba a recuperar su economía maltrecha. ¿Qué hacen ustedes por este lugar? Si aquí no hay nada más, ¿quién usa por esto? Está la cartería de Joaquín ahí. Está la cartería de Joaquín en la quina y los hombres están explotados en la quina porque no le pagan. Pues nosotros venimos. ¿Con la que sigue ahí? Venimos porque no han dicho que aquí iba a nacer Salvador. Y venimos por todas estas zonas porque queremos verlo, adorarlo y quererlo. Y que nos den mucha paz. Muy bien. Pase, pase. Pase, pase. Ya saben ustedes, la crisis que hay por esta parte. ¿Qué hacen ustedes por el que la vean? Cuando está dando vueltas, que dicen que están muy pobres, pero una hora de aquí para adelante, pues se va a enriquecer. El pueblo este se va a enriquecer. Pues eso es lo que yo quiero. Pase, hijo, muy bien. Pase. 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 Aquí va a pasar algo mágico, me lo han dicho. Pero nosotros tenemos que irnos a descansar porque mañana nos espera un día muy largo. porque tenemos que irnos a descansar porque tenemos que buscar a la estrella que nos guíe en nuestro camino. Pase, pase. ¡Aplausos! 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 Gracias. Dentro de poco se va a volver esto de una cosa muy grande, porque aquí viene el rey de los cielos a nacer aquí. Aquí, en la carpintería, eso no me lo puedo creer, en la carpintería aquí a nacer el niño, que se vaya a maternidad, aquí no, aquí no puede ser la carpintería, aquí yo lo que quiero es la carpintería para ganar mucho dinero. Te está enterando, otra más. ¿Qué pasa ahora? Mira, Joaquín, no hay que ser tan egoísta, ¿vale? Hay que ayudarle a los términos. Me parece muy bien. Bueno, si bien no me robes. Joaquín. ¿Qué quiere ahora? ¿Tú también ahora? José Garías, su mente le viene. Espera, ¿no? Me parece muy bien. ¿Es aquello o no? Me parece muy bien. ¿Qué están ahí? Mira, saltado. Y la mire, la mire, la mire. Por el niño. Dame esto ya. Largase. Vete ya para el rincón. Vete ya para el rincón. Vete ya para el rincón. La sonrisa. La sonrisa apareció en la cara del pastor y de los lugareños que se acercaron. Así como era palpable la alegría de los trabajadores de esta carpintería. El Salvador había nacido. Campana sobre campana. Y sobre campana una. A tomate a la ventana. De las anillas en la cuna. Belén, campanas de Belén. P thetaенные. Que los arvenir son los guayos. Ahí se participateen. Mira, qué niño aldrigueva. Mira, mira. Mira que niño là lильно, mira. Mira, qué niño al l Ondo. Mira. Mira, qué, niños al Vino. Mira, mira qué. Mira qué lio mal lindo, mira. Escúchame. Ya me voy a tratar malamente. Y tú vas a hacer una cosa. Te vas a ir a la cocina y me preparas un carnito caliente. Ya hace una semana que no como caliente. Te está enterando. ¡Fuu! ¡Fuu! Tú te esperas ahora. Te voy a decir aquí otra cosa. Te vas a quedar. ¿Te quieres ahora tú también? La baja la voy a coger mañana. Por paternidad. ¡Fa! 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 No tardaron en llegar los reyes magos, los pastores y la gente del pueblo a observar al niño. Todos cantan una alegría de los hijos porque lo que antes era pobreza y tristeza ahora es alegría y riqueza. Ya que Jesús ha nacido en el corazón de todos los afirantes de este pueblo que nunca volverá a ser pobre. Termina ahorita con unas palabritas. Esto es todo. Muchísimas gracias de nuevo por asistir y por estos aplausos con los que nos sentimos muy agradecidos. Sin más, volver a desearos que disfrutéis de esta Navidad y de las personas que os rodean tanto como habéis disfrutado de nuestra representación. La intención es lo que cuenta y, aunque simple, en él hemos puesto todo nuestro amor. Esperamos haberos hecho sonreír y disfrutar y haber aportado una pizca de amor y felicidad a nuestra Navidad. Gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. ¡Bien! a la presidencia a felicitar a todos los abuelos porque esto es lo que ya hemos terminado ya está bien porque la han hecho un círculo así que aquí ya el rompaje se guarda se dio fin para los derechos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Campana sobre campana y sobre campana una asómate a la ventana verás al niño en la cuna Belén campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas nos traéis recogido tu rebaño ¿a dónde vas pastorcito? voy a llevar al portal requesón, manteca y vino Belén campanas de Belén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!